Y pasando a otro tema, pues, esto es como el pan diario en el departamento de Arauca. Contratistas irresponsables. Sí, señor. Contratistas irresponsables. Un proyecto de vivienda, aunque nos toca conseguir, como dice el contrato, porque es la comunidad la que nos ha llamado. Ayer nos solicitó el veedor de este proyecto, pues, hablar con nosotros. Un contratista de 90 viviendas que vienen de la administración pasada. Creo que eso ya viene como del segundo año del señor Benjamín Socadagüí, o el tercer año, comenzando el tercer año del señor Benjamín Socadagüí. Un contrato por 90 viviendas para construirlas en la capital de Arauca. Van dos y vamos cinco años. Dos de la pasada y tres años de esta y unos meses, porque ya prácticamente estamos a seis meses que se termine este periodo. Y lamentablemente el contratista no ha entregado. No ha entregado, no lleva ni el, nos dice el veedor que no lleva ni el 30%. Que hablaron con el contratista que está núcleo financiero, no hay, no tiene. Entonces, yo no entiendo cómo estos contratistas se presentan a una licitación. Y entonces es que yo digo, ahí es donde yo vuelvo y digo, es que maquillan el núcleo financiero. ¿Ah? Eso es lo que se puede notar. Que según lo que nos dice el veedor es que recursos no tiene y que hay que esperar, llevan cinco años esperando. Ya con este verían seis. Entonces, lo que aquí sí queda como si dice muy, muy preocupado, es que las 90 familias están pagando arriendo, 90 familias están arrimadas por la irresponsabilidad de un contratista. Que vamos a averiguar quién es el contratista de estas viviendas. 90 viviendas, cinco años, van para seis años y no han construido. Que nos dicen que ya hay algunas que han avanzado, pero resulta que quedaron paralizados los trabajos y se están deteriorando o las están desvalijando. No. Aquí hay que ponerle seriedad. Y cuando un contratista de otra región del país se gana, esos procesos, ahí sí todos los contratistas de Arauca brincan. Pero hay contratistas de afuera que terminan las obras. Aquí critican a muchos contratistas de afuera, pero esos señores, yo, o sea, nunca me han denunciado de venirme a decir, mire Carlos, es que el contratista X que es de tal, de Bogotá o de Medellín o algo, incumplió, no ha terminado. No. Siempre las denuncias en Arauca son con los contratistas de aquí de Arauca. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los entes de control? Procuraduría, Fiscalía, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental. Aquí hay que ponerle coto ya a esta sinvergüenzura de los contratistas en Arauca, que lo único que están es agarrando la plata. Es más, una persona nos contaba ayer es que hay contratistas que tienen hasta ocho contratos y empiezan con el contrato primero, con el contrato tercero empiezan a culminar el primero, con el contrato sexto empiezan a terminar el segundo, así sucesivamente. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacen la plata de cada contrato? O sea, abren un hueco y tapan otro, tapan un hueco y abren otro, o sea, así sucesivamente. No, hay que ya ponerle coto a estos contratistas y si es mejor, como dice, vétalos, o multarlos, sancionarlos, pero la verdad no pueden seguir con esta huachafita que es que no, no tengo núcleo financiero y entonces cuando se presentan a estas licitaciones, ¿qué pasa con este núcleo financiero? No, señores, ya 90 familias perjudicadas pagando arriendo del timbo al tambo porque un contratista irresponsable o un sinvergüenza no ha entregado estas viviendas. Dixon Quintero Socaragüí, él es el veedor de este proyecto de vivienda y también es beneficiario. Entonces él dice que prácticamente ya van para seis años y el contratista no termina estas viviendas. Bueno, buenos días. Primero que todo, pues, comentarles que desde el 2019 estamos a la espera del proyecto de vivienda de 96 casas que dejaron en el gobierno anterior. Esta es la fecha y no llevamos ni siquiera el 40% del logro de estas viviendas. Preocupante también por la situación que se está presentando en el departamento por inundaciones, a sabiendas de que hay algunos beneficiarios de este proyecto de vivienda que se encuentran en arriendo y que están también pasando por la calamidad de inundación. Entonces solicitamos de verdad a los entes de control, a la alcaldía municipal que nos colaboren para que este proyecto llegue a fin término. De verdad que nos preocupa tanto tiempo y que a esta fecha todavía no se haya logrado la entrega ni siquiera de alguna manzana para poder por lo menos ya estar viviendo algunas personas aquí en este proyecto. ¿Y en algunas viviendas que ya estaban terminadas se están presentando algunos daños? Sí, pues en ese momento prácticamente no están concluidas todas. Falta de pronto el techo, las puertas, las ventanas, todos los accesorios que comprende el proyecto para la entrega de estas viviendas. Entonces las dos manzanas que están hechas están prácticamente abandonadas. Nos preocupa de que cuando ya se vayan a entregar las otras dos faltantes, estas manzanas que ya están prácticamente elaboradas tengan deterioro y ya no se puedan habitar. ¿Y qué le dice el contratista de estas viviendas? No, el contratista dice que esperemos porque en el momento pues él no tiene el músculo financiero para continuar con esto. Entonces nos preocupa esta situación. Hemos recurrido a los concejales, a la asamblea departamental, a la gobernación de Arauca porque la gobernación de Arauca también dio una parte de dinero para que se hiciera este proyecto y ninguno nos ha colaborado. Entonces nos preocupa esta situación porque estamos solos, hemos pasado oficios a todos los entes de control, hasta el Ministerio de Vivienda, a la Contraloría que nos hizo la visita, pero le dieron plazo a él de cuatro meses más para poder llevar a término final estas viviendas. Son las siete de la mañana en punto, Dipson, Quintero Zocadahuit, dándonos a conocer esta problemática con estas noventa viviendas que tienen un dolor de cabeza los beneficiarios, noventa familias. Hay que poner la mano en el corazón, señores, de los entes de control, a ustedes es que les digo que pongan la mano en el corazón y ayuden a estas personas porque al contratista no hay que decirle que pongan la mano en el corazón porque la platica no es del contratista, la platica es del Estado. Entonces, a los entes de control, sí, hay que hacerles un llamado a estos contratistas. ¿Qué pasa con la administración municipal? ¿Qué pasa con la interventoría de este proyecto? O sea, se desconoce, señores, hay que ponerle coto a esto, no pueden seguir robándose la platica prácticamente, hay que ponerle ya, cortarle de raíz, contratista que no cumpla, debería existir una ley, esto, sancionarlo por un año, dos años, que no pueda tener ningún tipo de contrato, debería existir así una ley, pero bueno, eso pasa en mi Arauca. Son las siete de la mañana y un minuto, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información sobre las denuncias que vienen haciendo los habitantes del área rural que perdieron sus gallinitas, perdieron sus cultivos como yuca, plátano, en el área rural del municipio de Arauca y que hasta el momento nadie responde.